y alaikum ar-hajmatullahi ta'ala wa barakatuhu queridos hermanos y queridas hermanas como siempre os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de cocina halal hoy inshallah cocinamos un plato muy 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 delicioso todos los platos están ricos pero el de hoy es encantador son las fajitas de ternera tex mex de méxico y también haremos con el agrupamiento guacamole que lo habréis por ejemplo tomado con patatitas que se venden supermercados pero hoy vamos a enseñar cómo se hace es decir que el guacamole depende de la zona de méxico se hace de una manera u otra de acuerdo bueno pues vamos a empezar presentando los ingredientes aquí en pantalla vamos a necesitar la ternera de acuerdo esto es un alfilete de ternera que está cortado en tiritas luego por aquí tenemos cebolla cortada en juliana el pimiento rojo pues en tiritas también y el pimiento verde por aquí necesitamos orégano esto es comino pimienta negra la sal que no tiene que faltar esto es pimentón picante no es dulce sino picante y esto si lo veis por aquí es chile machacados a viene en producción pero luego se se machaca estos son dos chiles con sus semillas de acuerdo luego aquí tenemos lo que vamos a utilizar que es el las tortillas de maíz vale y el aceite de oliva bueno pues vamos a empezar pero mientras tanto os dejo con el panel de ingredientes para que podáis tomar nota de acuerdo ahí tenéis para las fajitas vais a necesitar ocho tortillas mexicanas 500 gramos de filetes tiernas de ternera una cebolla un pimiento verde y otro rojo orégano comino sal de acuerdo bueno ya lo veis ha visto ahí y luego para guacamole dos aguacotes maduros un tomate una cebolleta un diente de ajo cilantro morido y zumo de limón y ya pues el resto lo habéis visto ahí de acuerdo pues vamos a empezar de acuerdo es un plato muy muy sencillo luego guacamole ya os enseñaré que vamos a necesitar para guacamole que también es también muy fácil si queréis vosotros ya depende si lo que os guste si no tenéis tiempo quieres comprarlo del supermercado pero de vez en cuando viene bien saber hacerlo en casita pues para por ejemplo los machos las patatas de nuestros machos con el mismo pues por ejemplo se comen con el guacamole y si por ejemplo lo queréis hacer casero pues genial vamos a poner el aceite de oliva como lo hemos puesto aquí al máximo de acuerdo que se caliente bien se esparza por todos lados vale vamos a coger y vamos a poner primero la cebolla de acuerdo he de decir que esto por ejemplo en méxico la gente lo suele hacer con pues carne de cerdo pero nosotros por ejemplo pues como el programa indica pues es cocina helen entonces vamos a lo hemos cambiado por ternera hay gente también que lo hace con pechuga de pollo incluso hay gente que lo hace con cordero lo que pasa con el cordero que tiene da mucho sabor entonces es más preferible hacer ternera hay que tener cuidado con la ternera porque la ternera es una carne que tardan a hacerse o sea el cordero es muy fácil de hacer se hace en nada lo que pasa que la ternera hay que estar pues dándole dándole bien para que pueda hacerse perfectamente bueno aquí vamos a la cebolla como los pimientos no se tardan o sea tardan se hace en nada vamos a poner con la cebolla con lo que es la cebolla la ternera de acuerdo perfecto vamos a ir removiendo esto también por ejemplo ahora os enseñaré cómo lo hacemos en las tortitas pero hay gente que lo hacen en plan rollitos hay gente que luego por ejemplo yo en mi padre lo hace por ejemplo lo que es una tortita de acuerdo pone una base de queso parmesano queso de pizza cuatro quesos luego pone lo que es la lo que lo que estamos haciendo ahora la sartén y luego pone una encima de acuerdo y lo pone en la plancha esa de sándwiches para que el queso se quede fundido y luego se parte en porciones hay gente luego también que lo hace en rollito y pone el queso es solo el queso ella pues creo que invención de mi padre no lo sé pero por ejemplo los mexicanos lo comen también aparte que un guacamole con por ejemplo salsa tabasco la salsa que es que es muy picante y también muy famosa en méxico de acuerdo pero ya cada uno pues lo come como guste vale vamos a poner ahora también los pimientos para que se de acuerdo vamos a poner ya las especies para dejarlo todo ya hecho en la sartén un poquito de sal el orégano de acuerdo el pimentón picante el comino todo vaciando todo la pimienta negra de acuerdo ya os digo estas especies pues depende de la zona de méxico tal vez difiera de algunas zonas de acuerdo y el chile machacado depende ya si por ejemplo esto está ya porque como el pimentón es picante si os parece ya demasiado picante el chile por ejemplo a la hora de machacarlo antes de machacarlo lo abrimos un poquito y le quitamos las semillas pero aquí no os gusta el picante entonces vamos a poner con las semillas y todo pero no ya depende si queréis poner dos o tres pero pica muchísimo de acuerdo así que tened cuidado y una vez que hayas tocado o sea hayáis tocado el chile con las manos ni se os ocurra tocar los ojos que si no eso luego hace que lagrime mucho el ojo vale pues mientras que lo dejamos aquí ya veis que tal ahora lo estamos todo preparado la carne pues hay que dejarla pues porque coge su tiempo para hacerse esto lo vamos a dejar así ahora vamos a dejarlo y mientras tanto pues como ya sabéis nosotros pues siempre tenemos un panel de curiosidades y por ello os voy a dar paso mientras que esto se vaya haciendo un ratito de acuerdo las tortillas mexicanas son hechas a base de maíz y es un limán y un alimento infaltable en la dieta mexicana no sólo porque con ellos se acompañan la mayoría de los platillos mexicanos sino también por los nutrientes que aporta a la dieta desde tiempos ancestrales a principios del siglo 16 cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio mesoamericano encontraron imperios conquistadores poderosos y complejos como el azteca y el tarasco para quienes la agricultura del maíz continuaba desempeñando un importante papel en el sostenimiento de la economía la venta y distribución de este cereal y de los alimentos que se elaboran con él tenía un lugar destacado en el mercado de cada población en cuanto al guacamole la historia de este plato en méxico se remonta a la época de los aztecas quienes recolectaban aguacates para preparar un mole sin embargo con la conquista y la llegada de los españoles a américa el aguacate se volvió un alimento escaso y exclusivo y muy buscado pues se decía que su textura y sabor eran muy exóticos con el tiempo el guacamole se convirtió en una preparación típica de todo méxico que ha trascendido fronteras pues su elaboración es muy sencilla de acuerdo con los nutriólogos el guacamole tiene un valor nutrimental pues el aguacate brinda una importante cantidad de grasas naturales proteínas minerales hierro y fósforo de acuerdo pues después de parada y curiosidades volvemos a la cocina para ver cómo va quedando el plato pero claro nosotros ponemos un par de curiosidades porque muchas veces comemos los platos y no sabemos de dónde provienen está claro que por ejemplo este panel que estamos poniendo tiene una información muy 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 limitada que a cada uno si por ejemplo le interesa la gastronomía podría pues hacer investigaciones por sí mismo como estábamos diciendo y ha dicho en el plato por ejemplo estos lo que son los guacamoles perdón lo que son las tortitas porque como es el alimento básico porque por ejemplo la carne el pimiento la cebolla tiene su historia pero lo que hoy vamos a utilizar por ejemplo es las tortitas de maíz de acuerdo que simplemente esto por ejemplo a simple vista puede parecer lo que es el pan de pita más o menos árabe y te descaron que se podría entonces saber cuál es su historia entonces el guacamole también por el tema del aguacate pues nada pues una vez acabado ya con el tema de las curiosidades aquí si podéis ver cómo va quedando nuestro nuestro relleno de fajitas de acuerdo lo que vamos a hacer ahora es dejarlo así de acuerdo tranquilamente un poquito así recordar está al máximo vamos a subir un momento un grado más al máximo que tengáis en casa lo dejamos así y vamos a ponerle luego por encima o sea la tapa vamos a taparle para que la cebolla y todo se haga perfectamente de acuerdo pues recordar que esto lo dejamos así durante por ejemplo una media hora que como la carne de ternera coge su tiempo para que se haga perfectamente durante una media hora lo tapamos cuando vayamos veamos en lo que por ejemplo el pimiento y la cebolla se está haciendo perfectamente bajamos un poco la temperatura a media temperatura y ya pues tranquilamente pues es para poner lo que son las tortitas y hacemos el guacamole de acuerdo pues aquí ya es que se ha dejado para que empecéis a escuchar ya el sonido ya de de relleno de los fríjoles que ya están ya ya pero ya iba a decir a punto pero no están perfectamente habéis visto como ha rebajado todo y la cebolla ya casi se ve la carne está en su punto así que ya esto podemos apagarlo de acuerdo esto la pagamos y esta sartén porque la tengo aquí pues veréis la sartén lo tengo ahí porque las tortitas de maíz conviene la verdad que se caliente un poquito o sea que den su lo que es por ejemplo caliente para que podamos manejarlo mejor o sea es darle así lo que es y ahora ponerlo así perfectamente de acuerdo vamos a emplatar y ya luego hacemos el guacamole que se hace nada y ya está vale esto lo dejamos por aquí la primera tortita ahí perfecto y ya podemos sacarla vale en su punto vamos a meter la otra para que se vaya haciendo vamos a coger recordar si queréis por ejemplo el gusto la verdad que viene muy 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 exquisito si queréis ponerle lo que es queso de acuerdo estaría genial vale hay gente que lo hace rollitos esto es lo que vamos a hacer es dejarlo así de acuerdo se quede ahí vamos a coger el otro pan así y está justo en su punto eso también viene muy muy rico con el pollo y vamos a por un tercero de acuerdo ahí así que vamos a como esto ya está caliente no está alcalada recordar esto por ejemplo si queréis de hacerlo de horito lo podéis hacer incluso esto ya podemos apagarlo incluso hay gente de acuerdo que lo lo que hace es ponerlo así sin sin cerrarlo y le ponen un poquito de lo cortado lo come con un poco más fino con cuchillo y tenedor de acuerdo así el tercero va para allá de acuerdo esto así y ahí ahí están las fajitas que ahora hacemos lo decaremos un poquito y vamos de prisa de prisa de prisa con el guacamole para guacamole vamos a necesitar cebolleta que está aquí picada de acuerdo lo hemos visto antes esto es una pulpa del tomate de acuerdo que hemos rallado los dos guacates porque no he pelado los dos guacates y los he cortado porque se oxida muy rápido y ahora os enseñaré para qué hay que hacer para no incluso cuando esté en el propio bol que no se oxide de acuerdo vamos a empezar con poner ya la cebolleta es una cebolleta rallada una cebolleta de grande de acuerdo por aquí vamos a poner la pulpa de tomate vamos a mezclar bien el ajo lo vamos a cortar y rallar aquí ya la verdad que el ajo en polvo no quedaría el ajo en polvo pues para lo que son estofados y eso sí pero aquí no aquí tiene que es notarse se lava ahí y lo rallamos ahí esto que sale por aquí ahí y es siguiente de acuerdo lo que sobra siempre lo ponemos así hay gente que directamente lo tritura de acuerdo lo que pasa que guacamole tiene que venir también un poco lo que es espesito vamos a poner ya el jugo de limón para dejarlo aquí y ahora se enseña el bocate que vamos a hacer de acuerdo aquí y reservamos esto lo quitamos del medio y el guacamole como tiene lo que es el hueso por dentro hay que tener cuidado abrimos ahí y con el hueso lo sacamos damos consistencia ahí y el hueso lo reservamos de acuerdo uno vamos a sacarlo vamos a sacarlo lo pegamos bien así es muy fácil porque como está ya en su punto vale en un sitio ya limpio de acuerdo vamos a cortarlo y lo vamos poniendo en este bol y ahora veremos qué vamos a hacer con él si por ejemplo lo queréis hacer como lo que es en plan puré por ejemplo podíais directamente pasarlo por el molinex lo que pasa que como vamos a hacer le queda hacerlo espeso ahora con la ayuda de un tenedor vamos a ir machacándolo de acuerdo vamos a intentar cortarlo pequeñito ahí perfecto vamos a machacar ahora uno con la ayuda de un tenedor así así tranquilamente que no se nos haga por lado podemos usar la mano como no la tenemos limpia podemos incluso utilizarla si tenéis un mortero también lo podemos utilizar ahí sin ningún problema vale vamos a un poquito así ahora lo mezclamos todo ahí de acuerdo nosotros hemos puesto en lo que es la pantalla por ejemplo dos aguacates pero vamos a probar este como sale con un aguacate de acuerdo que tiene que tener solidez por ejemplo este aguacate nosotros hemos puesto esas hojitas como por ejemplo aquí hemos hecho para por ejemplo tres entrante y luego por ejemplo para la cena si se quiere repetir el plato el guacamole pues si se quiere poner en la nevera pues se pone así perfecto tiene que estar ya muy bien blandito lo que es el aguacate para que podamos hacerlo perfectamente o sea sin ningún problema de acuerdo vamos a cortar el siguiente el hueso ahí ahora veréis porque es que el aguacate se oxida muy muy rápido pero muy rápido a ver si podemos sacarlo vamos a cortar un poquito más ahora ahí el hueso se saca el hueso lo que es el centro de aquí ahí ahora ahora vamos a pegar el siguiente ya veis que esto mancha un poco pero bueno para que nos haga un buen guacamole habrá que ensuciar y todo lo que haga falta ahora siguiente a como habéis visto aquí la cebolla pues hace falta otro aguacate recordar no he cortado el aguacate de simplemente os lo podía haber enseñado pues ya preparado lo que pasa que el aguacate se oxida muy muy rápido entonces es lo último tenemos que dejarlo lo último vale vale y lo que vamos a hacer ahora como lo tenemos así en cacho grandes vamos a vamos a ponerle a las manos por aquí y como lo tenemos todo preparado vamos a pasarlo por la por un poquito de amonix para triturarlo por aquí el amonix que tengáis en casa de acuerdo por ejemplo como esta de aquí a ver si podéis verla por aquí de acuerdo la tenemos aquí vamos a meterlo y que se haga todo perfectamente vamos a echarle la sal vamos a echarle la sal para que se triture con él de acuerdo y toca triturar vamos a mover así un poquito para que se vaya bajando los trozos de acuerdo y seguimos quitando y seguimos quitando suficiente y ya tenemos el guacamole sacamos esto de aquí vale ya lo vamos sacando como hemos puesto ya todos los ingredientes el zumo de limón el ajo pues ya y la sal pues ya está todo perfecto de acuerdo pues vamos a mezclar así y ya pues tenemos nuestro guacamole bien hecho que si que tal vez el de el mercado salga más de otro color pero este es casero y vosotros tenéis controlado lo que lleva en él también se pone al gusto de la sal y todo y bueno lo que vamos a hacer ahora con el besito que lo he dejado aquí de acuerdo es para ponerlo en el medio esto parece una tontería pero no porque esto evita que el guacamole se oxide de acuerdo y bueno pues aquí tenemos el guacamole que habéis visto que no tarda nada lo único que esperar lo que es el aguacate aquí tenemos las fajitas que hoy está un poco el plato ahí solo pero es que no se puede decorar con perejil porque ya lo bueno está en el interior por fuera está así pero lo bueno está en el interior y ya está pues con todo esto me toca despediros y esperaros en otro capítulo insha'Allah espero que estéis muy bien y que estéis preparados para otro capítulo que será mañana insha'Allah As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa fi amani Allah